Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual realizaremos un dibujo de otro animal En este caso va a ser un leopardo, empezaremos por la nariz y haríamos la siguiente forma Haremos así, hacia abajo, con ese piquito subiremos y haremos estas formas Rellenaremos la nariz, por aquí, así sin dejarnos ningún espacio, hasta ahí Ahora, esta pequeña línea y hacia abajo haríamos esta otra Por aquí haremos esta y por aquí esta otra Haremos ahora los bigotes, por aquí y así Y por este lado haremos así Haremos esta manchita y algunos puntitos por aquí Ahora por aquí haremos así Y por aquí así Desde la nariz subiremos Haríamos por aquí de esta forma Haremos también desde aquí Esta otra hacia arriba Dibujaremos el ojo, estaría más o menos por aquí Y haremos así Y haremos así Y dibujaremos el interior del ojo, que sería esa forma Rellenamos esta parte Y ahora haríamos algunos detalles Así por arriba Por aquí Y iremos haciendo esta forma Hasta llegar a esta parte Haremos así Rellenaremos Por aquí Haríamos por aquí con la nariz Esta otra forma Estas manchitas En esta zona En esta zona Haremos así Y por aquí Así Desde esta zona Iremos haciendo la forma de la cabeza Por aquí Dibujaríamos el otro ojo Así Ahora Desde por aquí Haríamos una de las orejas Haremos así Así Por aquí La otra oreja Así Bajamos Y haremos esta parte Es un poquito más gruesa Por aquí Debajo Haremos Así Y por aquí Iremos haciendo Así Ahora Iremos añadiendo En toda esta parte Manchas Haríamos Por aquí Haríamos así alguna Por aquí En este sentido En la oreja Esta Haríamos Lo siguiente Subiremos Y dibujaremos Una mancha así Bastante grande Rellenamos Ahora En esta otra oreja Haríamos Esta mancha Así Por aquí Alguna Así Alguna más grande Por aquí Como esta otra Por aquí En esta zona En esta zona Haríamos Esta otra Y iremos rellenando La cara Empezaremos Iremos rellenando La frente Algunas manchitas Así Así Por encima del ojo Haríamos Estas líneas Igual Alguna manchita Por aquí Por aquí Por aquí Añadiremos También manchitas Pequeñas Por aquí Por aquí Así De diferentes formas Haremos como una especie De línea aquí Para dividir Estas dos partes Con las manchas Así Así Esta otra Por aquí Esta más larga Por aquí Y tal Así Ahora rellenaremos Esta parte Que lleva Más manchas Pequeñitas Haríamos Por debajo del ojo Una así Por ejemplo Por aquí Por aquí Así Por aquí Así En esta parte Alguna así Más grande Haremos Así Y por aquí Por aquí Diferentes manchas Haremos así Moviendo mucho El rotulador Como si fuera El pelo Así Haremos ahora En esta parte Que sería Un trocito De manchas Más grandes Y haremos Así Rellenaríamos Estas Que habíamos dejado Antes Estas otras Así Y Delimitaremos Un poquito Lo que vamos a dibujar Con estas manchas Y iremos haciendo Así Algunas Las iremos Rellenando Rellenaríamos Este espacio Con algunas otras Por ejemplo Así Así Por aquí Esta otra Y estas dos Las rellenamos Y ya tendríamos Hecho este dibujo De este leopardo Rellenamos Esta otra Esta Y por último Esta otra Y ya estaría hecho Este dibujo Espero Que os haya gustado Que os haya sido fácil Realizarle vosotros Y nos veríamos En mis próximos vídeos ¡Gracias!